Elijo lo Nuestro, apoyando a nuestros emprendedores, productores y comercio local. Elijo lo Nuestro. Hoy en Elijo lo Nuestro nos encontramos con una de las diseñadoras más reconocidas de todo Puerto Cortés. Así es, estamos con Marcia Pavo, así que acompáñanos. Bueno, yo comencé hace 14 años en la ciudad de Puerto Cortés, en la Plaza E. Nació porque vi que en Puerto Cortés no había un negocio donde se dedicara a lo que eran vestidos de novia y de 15 años. Y me tocó, pues, en el camino aprender del negocio, aprender de telas, aprender de materia prima, aprender de confección. Y eso me atardó 5 o 6 años en llevar ese procedimiento. Y posteriormente, pues, saqué un diplomado en lo que es diseño de moda para poder dar un mejor servicio a nuestros clientes. La inspiración depende de la personalidad de cada quien, de lo que la gente necesita. Mi lema es, embellecer a las personas a través de la moda. Número uno, que siempre busquen a un experto. Siempre los expertos están dispuestos a ayudarlos, se los digo por experiencia. Yo soy el resultado de ellos. Busquen a un experto que les guíe, que esté donde ustedes quieren llegar. Número dos, que no se rindan, que elaboremos las cosas. Yo aplico el método Kaiser, que es la mejora constante. Y eso siempre debe existir en cada emprendimiento que hagamos. Mejorar, mejorar, mejorar y estarnos actualizando día con día. Estamos ubicados en Barrio del Centro, en las dos calles, 6ª avenida. En Facebook me pueden encontrar como Marcia Pavón, también la página Marcia Pavón. Número de teléfono, 8762 1069. Diseños Marcia Pavón les espera con vestidos para toda ocasión. Y recuerda, elijo lo nuestro. Municipalidad de Puerto Cortés. Apoyamos lo nuestro. ¡Gracias!